...invitar a este escenario a Neven Illich, que es presidente de Panam Sports, para que pase adelante por favor, Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile y también a Jaron Magnicos, gerente general de la corporación. Además también veo a nuestro ministro de deporte, don Jorge Pizarro, perdón, Jaime Pizarro. Bienvenido Jaime. Bienvenido, bienvenido. Felicidades. Bueno, para nosotros es muy importante que usted haga la primera donación porque estamos obviamente en fiestas deportivas que son históricas en nuestro país y aquí están los deportistas y me gustaría que hiciéramos la primera donación pero viene un invitado especial, miren quién viene, la estrella, viene la estrella, viene Fiu. ¡Con nuestros deportistas! ¡Fiu! ¡Pasa aquí para que lo aplaudamos! ¡Venga para acá, Fiu! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Un aplauso para Fiu! ¡Excelente! ¡Están los deportistas! ¡Estamos Fiu! Y Neven, sé que tú vas a hacer la donación y bueno, gracias por estar hoy día con nosotros porque esta donación es muy importante y marca el inicio de esta Teletón. Para nosotros un tremendo orgullo, Martín, de poder estar acá. Después de haber celebrado estos Juegos Panamericanos maravillosos, los deportistas de Juegos Panamericanos y Parapanamericanos nos pidieron hacernos presente en esta gran obra que es la Teletón y poder hacer un aporte. Pero si ustedes ven un detalle, el dinero lo tiene Fiu, en el ala. ¿Anda con el billete de abajo al ala? No les puedo creer. Mira, la misma alita con la que recibió la medalla y ahora, ahí está el billetín. Mire, mire, ok. ¿Pero usted me va a decir el monto? Entonces, redobla de tambores para la primera donación, señoras y señores, en esta Teletón 2023, 45 años de la Teletón y queremos 45 años más. Nuestros deportistas, Fiu, aquí arriba del escenario, Don Nevenilich, el monto. ¿Me lo hice? El monto del aporte de la familia del Deporte de América es de 21.693.000 pesos. 21.693.000 pesos es la primera donación del mundo del deporte, de la familia del deporte chileno. Muchas, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y los voy a invitar a que pasen al banco, al Banco de Chile.